Hola youtuberos y youtuberas Aquí EricGamer555 Con un nuevo video aviso para el canal Como aparentemente Nadie Nadie sabe de lo que Iré directo al grano Esta es la segunda semana De la promo, por lo tanto Las primeras 10 personas que pidan promo Les voy a dar una promo En este fin de semana Las primeras 10 personas Por lo tanto Pidan su promo aquí Porque incluso en una de mis empresas anteriores Hasta escribí en los comentarios Que escribieran Pero nadie le hizo caso Nadie vio el video Así que estoy haciendo el video exclusivo Para esto Y aparte que vengo a avisarles O mas bien preguntarles De que les parecería Si añadieran una sección de saludos En la cual las primeras 5 personas Que pidan un saludo Pues Saludes a 5 personas Pero escribiéndolo en los comentarios También estoy pensando hacer Unos video reacciones En el cual pregunto Si quieren que haga video reacciones Y si Y si apoyan esa idea Como quieren que salgan las video reacciones Con mi cara O sin ella Pues eso es todo Los avisos hasta ahora Por lo tanto Suscribanse al canal Y ya saben Pidan promos Y apoyen Y hagan que este canal Se siga creciendo Cada vez más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!